Hola Youtube, bienvenidos a mi canal Shopping con Belén. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Hoy os traigo los 7 días 7 outfits. Mis personas auténticas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Para las que no me conocéis, habéis pinchado el videíto, me presento, soy Belén y este es mi canal de Shopping con Belén. Y aquí vais a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos divertidos. Haul, compras, decoración, belleza, manualidades, sorteitos que me encanta hacer sorteos, pues bueno, para poder haceros felices pues vais a encontrar todo eso. Y las que me seguís desde hace tiempo, pues que muchísimas gracias que estoy pues súper feliz de que cada vez seamos más y poder estar muy cerquita a vuestra. Bien, los outfits que he preparado esta semana los he basado en el color camel. El color camel es un color pardo, semisaturado, cuyo nombre y tonalidad provienen del pelaje de los camellos. Se debería llamar color camello en vez de color camel. Pero bueno, se le llama color camel. Pero no es un color previamente, no lo llegó a ser hasta el año 1916 que empezaron a verse estos abrigos de pelo de camello que tienen estos colores tan característicos, tonos amarronados, tonos rojizos, no colores, tonos más claritos, todo este pelaje del camello. Pues ya os digo, empieza a verse en ropa. Pero este tipo de ropa de abrigo, pues no la llevaba todo el mundo en aquella época sino que estaba más bien dentro de los armarios de la clase social alta. Y el llevar este tipo de prenda, pues suponía ser una persona elegante, tradicional, conservadora, no solo en la moda sino también en la forma de vida. Pues bien, esto fue así y ya luego fue en el año 1955 cuando este color pues ya tuvo más popularidad porque empezó a verse pues a través de una prenda que sigue hasta el día de hoy en la actualidad y es el camel coat. El camel coat que es un abrigo típico, pues cuando ves este abrigo típico color camel, ¿no? Pues este abrigo que ya os digo, empezó a verse por los actores de Hollywood, Humphrey Bogart, Clark Gable, porque era una prenda más propiamente masculina aunque luego ya pasó a ser también femenina. O sea que las mujeres empezaron a ponérselo como Greta Garbo que llevaba este camel coat hasta el día de hoy que lo podemos encontrar no solo en abrigos sino también en otro tipo de prendas, en accesorios, en complementos, en bolsos, en zapatos, en todo, ¿no? Deciros que este color camel, al igual que otro tipo de colores no hay solo uno, sino que hay pues muchas tonalidades están los camel cálidos que son muy combinables pues por ejemplo con el color negro, con el color marrón con el color gris luego están los camel más fríos que combinan muy bien con los azules, con el turquesa, con el verde están los camel más clásicos que son los que vemos que combinan súper bien con los tonos pasteles como el celeste, el rosa, pues el amarillito claro el verdecito clarito, el beige y luego también vemos estos camels más modernos que son pues ya combinados con los tonos flúor florescentes, los naranjas, amarillos, fucsias y también pues combinados en los estampados como por ejemplo en Animal Print, los cuadros, ¿no? Bien, este color camel yo lo considero pues también un fondo de armario es como el negro, ¿no? el color camel es un color neutro como el negro y está siempre a mano yo le veo muchas ventajas a este color camel y es que por ejemplo puede servir pues como comodín si no sabemos qué ponernos cómo combinar cogemos una prenda color camel y como es un color neutro que pega con todo pues vamos a ir siempre bien o sea, si no sabéis qué coger qué poneros un día coger una prenda camel y la combinas con cualquier otro color que vais a ir perfecta por eso porque es un color neutro cualquier outfit va a pasar totalmente pues elegante no va a desentonar en ningún momento otra ventaja que tiene este color camel y es que va bien en cualquier época del año en cualquier estación ya sea primavera, verano, otoño, invierno siempre y a cualquier día, a cualquier hora bien del día o también de la noche os digo que es un color que tiene que estar también el fondo de armario lo tenemos que tener porque es muy, muy versátil muy, muy combinable a mí me gusta mucho este color camel yo los outfits que he preparado para esta semana pues he cogido cositas de mi fondo de armario pues de distintas tonalidades del color camel más claritas, más oscuras he cogido también distintas prendas abrigo, falda, pantalón para que veáis las combinaciones que os sirva de inspiración que os sirva, que os de ideitas para que vosotros podáis formar las vuestras deciros que como combinación de colores pues como ya os he dicho que combinan con todo yo he hecho una selección solo he podido seleccionar 7 colores he cogido el color rojo el color lila el color blanco el color negro el color celeste el color rosa y el color gris así que vamos a ver los outfits a ver si os gusta maybe it's cause we young got time and we're wasted got no plans for the night I love how you look at me feeling low, nothing to lose can we say it tonight cause I don't wanna go I know the tension's gone now and that you won't stay here keep looking back don't wanna forget ya yeah I wanna do it all again so I keep pushing rewind hoping you'll survive my side we can't get lost in time don't you wanna do it all again start repeating my mind dancing with you by my side we can't get lost in time yeah I wanna do it all again ¡Suscríbete! 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 Voy a hacer el sorteo por la página web de sorteados. Aquí ya estáis incluidos todos los que habéis cumplido los requisitos, habiendo un total de 174 participaciones válidas. ¡Muchísima suerte a todos! y la ganadora del sorteo de la caja de birbosh del mes de noviembre es paulina maría 1969 enhorabuena estamos en contacto para poder hacerte el envío enhorabuena y a las demás que no os preocupéis que bueno que esto es cuestión de suerte y que aquí en el canal sabéis que hago muchos sorteos que todos los meses hay sorteos de cajitas de belleza que en fechas especiales también hago sorteos que los regalitos de revistas que hago muchos sorteos aquí en el canal así que no os preocupéis que bueno que yo siempre os digo participad que así tenéis posibilidades de que os pueda tocar porque si no participáis seguro que nos va a tocar así que participa y tenéis así pues la opción la posibilidad de ganar algún regalito algún regalito de estos que yo sorteo y ya sabéis también que en el videíto que hice el viernes estoy sorteando este precioso calendario de adviento de belleza de sephora collection el holiday vice que lo tenéis en sorteito en instagram en la cuenta que os dejo siempre por aquí debajo de lenrock princess tenéis el post con las condiciones y las bases para participar en estos en este sorteo aparte de que también las tenéis en el videíto que os hice el viernes con el unboxing de este calendario así que bueno tenéis otro sorteo para participar y corre corre si no lo habéis hecho pues bien mis personas auténticas los outfits que habéis enseñado con este color camel déjame en comentarios cuál os ha gustado más que siempre os leo y me encanta vuestras aportaciones lo que me podéis decir sugerir pues yo bienvenido todo lo que me queráis decir estoy aquí pues soy toda oídos y que nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartís o lo agradezco de corazón no olvides seguirme en mi cuenta de instagram bell en raz princess y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho podéis activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo de un mensajito a vuestro móvil y lo que os digo siempre sed felices cuidaros muchísimo disfruta de la vida y nos vemos muy pronto os quiero